Hola, ¿qué tal amigos de Tequila Doble? Yo soy Paticuadas y en este momento me encuentro en los alrededores de un hospital ubicado al sur de la Ciudad de México, donde diversos medios de comunicación se encuentran haciendo guardia. En este momento, pues para tener un nuevo reporte médico de la salud de Doña Silvia Pinar, quien fue internada en este nosocomió durante la madrugada del pasado 21 de diciembre y bueno, hace unos momentos Alejandra, bueno durante la mañana Alejandra Guzmán junto con su médico y su asistente de Doña Silvia Efi, vieron algunas declaraciones confirmando que pues sí, efectivamente Doña Silvia está hospitalizada debido a una influenza y también Alejandra Guzmán refiere que también ella enfermó de influencia, por lo que pues estará todavía internada Doña Silvia hasta que esté completamente estable. Esto desmintiendo totalmente que pues su estado de salud es grave y delicado, que estuviera en terapia intensiva. Alejandra Guzmán solo refiere que está en observación y que le fueron retiradas algunas flemas para que pueda ser pues otra vez dada de alta y llevada a su casa. Hasta aquí este reporte desde la Ciudad de México al sur de la ciudad y bueno, más adelante les tendremos más información. Gracias.